Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Y diréis, ¿qué haces con Manta? Chicos, el pecho, este finde ha estado De verdad que yo pensaba que de este finde no pasaba Digo, este finde no salgo, no salgo Imaginaos el nivel de rayada Que no acabé ni el FUT Champions Ni lo acabé El caso, chavales, que bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo, no es ni resumen de FUT Champions Este finde el juego ha podido conmigo Este finde, no sé qué ha pasado, chavales Todo el mundo se ha quejado de la conexión Yo el primero, sé que va a haber gente En los comentarios va a haber gente que va a decir Tío, en mi país va peor de mi país, tío No te quejas, tío, va peor de mi país Yo voy a decir una cosa, a ver, lo digo en Twitch, lo digo aquí Si en tu país va peor Lo siento, de verdad que lo siento en el alma O sea, es que ojalá fuese bien en todos sitios Pero este finde, por lo menos a mí y a mucha gente que conozco Nos ha ido fatal Esto no es ni excusa, ni nada Esto fue un champion de mierda Pero yo mentalmente en este juego soy muy débil ¿Qué pasa? Que en cuanto veo que va mal Excesivamente mal Yo solo sé jugar de una forma Solo sé jugar de una forma No puedo adaptar mi juego a según vaya a la conexión Hay gente que lo lleva mejor Y gente que lo lleva peor Y luego gente que lo lleva fatal como yo Entonces empezamos muy pronto perdiendo Con un partido que vais a ver ahora que es de vergüenza Ya me rayé porque ya no podía hacer el objetivo El juego seguía yendo mal, tal, no sé qué Y en resumen que fue... Ha sido un desastre de finde, chicos Pido perdón de aquí a todo el mundo que estaba en Twitch Porque es que ni lo acabé Empecé el directo, he perdido un partido Y me rayé, me fui Y ni acabé el FUT Champions Pero bueno, os voy a traer unos partidillos aquí Para que veáis Para que veáis lo mal Que he jugado este fin de semana Pero el caso Este vídeo no va tanto del resumen de FUT Champions Sino de un partido épico Que los que me seguís en Twitter Aprovecho para que me sigáis Que lo tenéis en la descripción Y en los comentarios Junto a Twitch Que ahí es donde juego FUT Champions en directo Así que seguidme por ahí Puse una captura de un partido Partido que vais a ver ahora Partido Lamentable O sea, la definición De asco Está en ese partido No solo por la conexión Que también Sino porque es imposible Tirar a puerta bien Era imposible apuntar Sin que apareciese una pierna O sin que tardase mil años O sin que no pudiese tirar bien Porque no daba Así que yo los hechos Ya sabéis que a mí me gusta llorar Siempre me gusta llorar Siempre me gusta llorar Hay gente que se toma la conexión Bien, bueno, pues va mal Yo soy un llorón Yo soy un llorón Soy el primer llorón de la historia Es una personalidad Y es la mía Vamos con este FUT Champions Bueno, vamos con estos No es resumen de FUT Champions Realmente es No sé ni lo que es el vídeo Pero vamos con el vídeo Ah, por cierto Antes de nada Bueno, primero suscríbete Y segundo Me preguntáis siempre Cámara ¿Qué cámara usas? Es cámara grúa 20 de altura 7 de zoom En Latinoamérica creo que es Transmisión TV la cámara Así que Espero que con esto quede claro Chicos Vamos con el vídeo Bueno, pues estamos en el tercer partido Del FUT Champions O sea, tercer partido Y me sale ya este rival SCP A ver si sabemos leer Johnny Bueno, un equipo normalito Con Rafford y el típico Werner Que dan asco Y este es el partido Que iba a dar mucho Mucho asco Aquí veis ya primeros tiros Que van bloqueando los defensas Tal, no sé qué Van aquí para Killian Mbappé Y vale, hacemos el 1-0 Y yo digo Bueno Más o menos Parecía un partido que Sin más, ¿no? O sea, que tampoco iba a tener más historia Metían el 1-0 rápido Pero hasta el minuto 42 Bueno He obviado bastantes autoblocks Que seguía habiendo Porque yo qué sé Típico que tiras Y se tiran ahí Pero bueno Luego pondré un poquito más Aquí parada de Pope Que bueno Un tiro que no tal Autoblock de Varane A mí Si un tío pone O sea, si tú pones al muñeco delante A mí me da igual O sea, si tú lo estás manejando Y me lo pones delante Vale Pero que se tire el muñeco Porque sí Es que no, no sé Vale, aquí Mbappé Que de repente No sé si era Mbappé o no Creo que era Mbappé Pero bueno Que de repente se le olvida tirar A mis jugadores Aquí tiro mal el fuera de juego Ya en la segunda parte Y me hace el 1-1 O sea, aparte de que el partido iba mal Soy tonto O sea, ya está O sea, es que esto es de ser ya tonto O sea, digo Bueno, pues nada Pues soy retrasado y punto Vale, aquí para Cristiano Ronaldo Autoblock de Varane Pero es que O sea, es que Es como que te le dirigen El tiro hacia donde está su pierna Es que no lo entiendo, tío De nuevo aquí Kylian Mbappé Valor por Cristiano Ronaldo Digo, voy a tirar el primer palo Porque así no me hacen autoblocks Tiro el primer palo La verdad que está bastante escurrado Y bueno, pues otra vez Pope Pero es que otra vez Cristiano solo Otra vez Pope Eh, ¿puedo meterle gol a este portero, tío? ¿Alguien sabe si puedo meterle gol a este portero? ¿Quién es Pope? Pero alguien ha visto Es Pope Bueno, para un palo a Cristiano Ronaldo de aquí Tiro de mierda O sea, como si de repente Se le hubiese olvidado tirar al Cristiano Otra vez Pope Pues nada Eh, otra vez autoblock Tío Te lo juro que ya va ya una rayada Que cada vez que tiraba O estaba Pope al primer palo O aparecía una pierna Es que siempre es lo mismo, tío Aquí lo hacemos bien el lío a Cristiano La verdad que derrapando Pero bueno, no sé El chaval O sea, ya digo El chaval no era nada No sé, tío Es que tampoco El caso que en minuto 90 La defensa se abre Se abren las aguas Ahí tenía Opara con 5 de química Yo no hago autoblock Eh, Opara se tira Pero no hace autoblock Y Werner con la izquierda En minuto 90 El segundo tiro Que hace a puerta al rival Después de la cagada que había hecho Me empatan en el 90 Vamos a la prórroga con estos números Eh, yo ya que ahora me estaba cagando Pues en todo lo cagable Normal Normal que me estuviese cagando en todo Balón para Renato Sánchez Cristiano Cristiano tira Autoblock de Yogo Gómez Autoblock Tío, de verdad El autoblock de Yogo Gómez O sea, el autoblock Fijaos el delay que había al pasar Y os pongo para que os fijéis El delay que había al pasar, eh O sea, que es que no es que me estoy inventando yo No, no De nuevo Balón para Neymar Bueno, entra Renato Sánchez Otra vez para Neymar Ahí me lo pone él Pero es que se tira como si fuese Pero por qué, tío Pero por qué se tiran así Por qué se tiran así, tío Es que no lo entiendo, de verdad Bueno Minuto 120 Balón para Mbappé Mbappé no arranca Pues nada Y se le olvida tirar otra vez a Mbappé Pues nada Pues ya está Pues voy a los penaltis con este chaval Pues nada Pues ya estaría Atención a la tanda Posiblemente la tanda más épica de la historia Aquí ya veis los cuatro primeros penaltis Que los hemos metido todos Nada Pues nada Eh, no se lo puedo parar Vale, no pasa nada Eh, vamos a ver si en la muerte súbita Podemos Michael Sien Me la para Ahí con la rodilla Pues yo que sé Pues yo que sé No habíamos fallado ningún penalti Fallo yo ahí en la muerte súbita Y el continuo de Werner ¡Se la paro! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! No lo puedo quitar, Ronaldo Eh Esta tanda ya digo que Eh Y dejando el like Y dejando el like La verdad que no, no Si se la paro o gano Nada No se la puedo No se la puedo parar El chaval es Jesucristo también tirando penaltis Ya sabéis que yo en directo Me rayo mucho con el cursor Por si me están mirando Me rayo muchísimo Pero muchísimo Pero es que si quito el cursor No sé tirarlos Porque soy cojo sin cursor Entonces Claro, si hay una de esta que no Nada Que no le paro el penalti decisivo Que no le paro el penalti decisivo al chaval Pues nada Que somos Jesucristo tirando los penaltis Pues ya está ¡Vamos, Rafa Barán! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! A ver Ojo Yo gome Si le paro otra vez Si se la paro gano Que no hay manera Que no hay manera Mentalidad de... No sé, tío Que no hay manera de pararla Pues nada Valo para Nelson Semedo Y Nelson Semedo al palo Pues ya está, tío Pues ya está Si me te gana Si me te gana ahí Courtois Como diciendo Me cago en la hostia ¡Se la vuelvo a parar otra vez! Y volvemos a la muerte subida Yo no sé Valo para o para Y diréis ¿Qué haces con Opara? Es que Campbell Campbell es malísimo Y digo Y puse a para con 5 de química También puede ser que influya eso Pero bueno El caso que lo meto para Si lo paro gano Nada, que no Que no le paro el penalti decisivo, tío Pues nada Yo no sé cuántas bolas de partido tuve también No sé No, es que no, no, no sé Depay Vamos, hostia Va, si se la paro, tío O sea, por probabilidad Tío, le tengo parado un penalti O sea, no puede ser Por probabilidad ya Que no le paro el penalti Que no se lo voy a parar Nada, que no se lo puedo parar Neymar La carrerilla La desesperación La angustia ¡Neymar! Yo de verdad, tío Que tengo Tengo la negra encima Tengo la negra encima Bueno Pues tira Rafford Y le paramos de nul Penalti Increíble la tanda, tío O sea, imaginaos esto en directo En Twitch Claro, la gente ya diciendo ¿Esto qué es? O sea, esto qué es broma Renato Sánchez Pecho frío Pecho frío Pues vale con Sisoko Y encima me mete a lo panenca, tío Y encima me mete a lo panenca, tío No sé si hemos tirado 25 penaltis No sé qué hemos hecho El caso que pierdo el tercer partido en penaltis Contra un chaval Que literalmente Ha tirado dos veces a puerta Y una en el 90 17.000 autoblocks No sé, tío Yo hay veces que pienso que Entre que la conexión no es la más fluida del mundo Y que no Y que Pasan cosas, tío De verdad O sea, no puedo evitar pensar que hay handicap Es que no puedo evitar pensarlo, tío No puede ser que Es que no puede ser Que no sepan tirar los jugadores de repente, tío Y que aparezcan 17 piernas Pues nada El caso que nos poníamos 12-1 ya Digo, bueno Vamos a luchar por el Vamos a ver si buscamos el 29-1 Tal, no sé qué Vale, empezamos en el minuto 3 Metiendo gol facilito Tal, no sé qué Minuto 9 Partido totalmente controlado Es decir, típico partido Que dices tú Pues yo no sé Pues ya está, ¿no? Un poquito Una lástima aquí con el bicho Y el bicho hace el 2-0 en el minuto 10 2 Quedas con esto 2-0 en el minuto 10, ¿vale? Pues nada Va a sacar de puerta al chaval Aquí me ha pillado un poco de parada Porque estaba leyendo un comentario del chat Campbell, que es malísimo Campbell, de verdad De verdad Colde No sé si va a saber esto No sé si lo está viendo Pero Colde En serio, tío Qué lástima de ídolo Te ha buscado para el FIFA, tío De verdad, malísimo, ¿eh? Un respeto aquí O sea, todo respeto al mundo del Mammoth Pero malísimo, tío Malísimo 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 En el caso, cago el 3-1 Y el chaval Me activa la presión Fijaos aquí, Curto Que dice ¿Pero qué hago con el balón, muchacho? Cristiano aquí en fuera de juego Porque Pues no sé por qué estaba Cristiano en fuera de juego Pero digo, bueno Por lo menos me quito el balón de encima Tal, no sé qué El chaval la recupera Y, bueno, pues De esa recuperación Va a aparecer Una jugada aquí Que parece el Barça de Guardiola Campbell de nuevo Que No arranca Es que el chaval no arranca Es que no arranca el tío No arranca Pues nada, 2-3 Debo, espérate Espérate Que nos pillan Salimos aquí de un córner Tal, no sé qué Mbappé aquí Que le cuesta controlarla Pero nada Se me tiran aquí como Miura No hay salida Es imposible No hay salida Me la quita Paulinho Son Y fijaos dónde defiendo Que no puedo acercarme, tío Que van derrapando Mirad, Doran Que defienden círculos, tío Que no puedo pegar Que no puedo ir Que si voy Se gira Y es que me tira igual Pero es que si no voy Tira Y me mete el gol igual, tío O sea Para que os hagáis esa idea Mirad Mirad a Neymar Pero por qué no va recto hacia el balón, tío Por qué no va recto hacia el balón, Neymar Por qué hace esa Por qué hace ese círculo Es que no lo entiendo, tío Bueno, pues aquí se la come ese medo Y me hace el 3-4 Pues ya está Pues nada Que no, que no Aquí, bueno El patadón fue terrible Se cayó Se cayó los pelos Bueno, se cayó de ahí de todo Pero es que fijaos Minuto 85 Mirad ese patadón yéndome solo Yéndome solo, eh Amarilla Pues no sé, tío Pues ya está Pues ya está Y encima aquí en el último minuto Me mueve el portero y yo Que soy retrasado Y que estaba ya rayadísimo Voy y se la tiro Donde me está moviendo el portero Pues nada Pues pierdo otro partido El caso que 16-2 FBS Neymar Aquí con el nombre de enfermo Tal Bueno, pues una plantilla Buena plantilla Y de nuevo Que no podía cambiar Que no podía cambiar al jugador Que no puedo defender, tío Y mirad a Courtois Por favor, mirad a Courtois Tío, que le muevo el portero Hacia donde va a tirar Y Courtois se tira Hacia el otro lado, tío Pero, ¿qué hace? Bueno, por qué Hacemos aquí una elástica Y en el minuto 45 Como siempre Metemos el 1-1 De verdad, tío No sé Es que cuando parece Que no, no, no Que no, que no, tío Minuto 78 ya Neymar en banda Neymar se la pone a Cristiano Y Cristiano Moviéndose Cristiano Con delay es lamentable Pero claro, tirando Pues es Jesucristo O sea, cuando aparecen 17 piernas delante de él Pues es Jesucristo, ¿no? Pero espérate Minuto 84 Kanté Entra solo Kanté Yo defiendo mal De verdad, chavales Yo no es por nada Pero es que no, no Es que no Minuto 90 Si antes hemos metido En el 45 ¿Qué creéis que va a pasar En el 90? Porque se la ponga Mbappé Hacemos una bicicletilla Por aquí La pisamos Y Mbappé En el minuto 90 Madre mía, macho Madre mía, macho De verdad Me estaba costando Salvar los partidos Una barbaridad, tío Una, una barbaridad Pero una barbaridad, ¿eh? Y digo Venga, voy a echarme El último partido del sábado Road to bullet Vale Bueno, pues De nuevo buen equipo Con el asco De Adama Traoré Que Adama Traoré Es mejor que Messi En este juego Pues yo que sé Pues ya está Balón para Kylian Mbappé Y digo Vamos a abrir la banda Tal, no sé qué Muy bien Que bien maduramos la jugada Balón para Neymar Neymar Arrancamos Bueno, un gualazo En definitiva Un gualazo Bueno, pues yo que sé Me había también superior al rival Y yo que sé Pues nada En el caso que saca un córner El rechazo del córner Adama Traoré me hace esto Soy retrasado Y no puedo Y no sé por qué voy Pero es que Courtois ¿Otra vez? ¿Otra vez? Después del partido de antes Muevo a Courtois bien Y otra vez hace eso Pero, tío Pero, ¿por qué no puedo parar La moviendo al portero, tío? ¿Qué cojones pasa? De nuevo aquí, mirad Que no puedo defender Que no puedo seleccionar Al defensa, tío Que no puedo seleccionar Al defensa, tío De verdad Es el fin de que De verdad O sea, una impotencia atroz, tío No he podido este fin de, chicos Lo siento mucho De verdad No pude este fin de Y no, no pude este fin de Y aquí, de nuevo, otra vez Pasa entre la pierna de Varane Y la manopla de Courtois, tío El balón Es que no sé qué hacer, tío No sé qué De verdad, no sé Pues eso es todo, chavales Lo dejé en Elite 3 Lo dejé 23 23, 5 creo que lo dejé No tenía ganas de jugar No tenía ganas Ni de intentar el Elite 2 Que realmente da igual Y lo dejé ahí Y digo, bueno No sé, espero que esta semana Me lo tome de otra forma Vaya con otra mentalidad No sé, chicos Ha sido muy difícil para mí Perder tan pronto Me rayó mucho Y ya, bueno Así que nada Bache en el camino Esperemos que sea Bache Y podamos reporren nuestra semana Porque si no Los lloro Nada más, chicos Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en próximos vídeos Chao